Si me tomas la mano me llevas, bailando al infinito A ese espacio tan ciego, tan mío, más azul y bonito Si me tomas la mano renacen otra vez mis amores Eliminas mis miedos y me dejas osiego, me das nuevos colores Si me tomas la mano das forma a todos mis suspiros Y se acelera el torrente de mi pulso y respiro El calor de tu mano me hace un hombre perdido Y reviente ese sueño que mi alma pretende Y de pronto en mi noche el sol se me enciende Mira cuantas acciones realizas Si me tomas la mano Si me tomas la mano renacen otra vez mis amores Si me tomas la mano renacen otra vez mis amores Eliminas mis amores y me dejas osiego, me das nuevos colores Si me tomas la mano das forma a todos mis suspiros Se acelera el torrente de mi pulso y respiro El calor de tu mano me hace un hombre perdido Y reviente ese sueño y reviente ese sueño que mi alma pretende Y de pronto en mi noche el sol se me enciende Mira cuantas reacciones realizas Si me tomas la mano renacen otra vez mis amores Si me tomas la mano renacen otra vez mis amores ¡Gracias!